En este vídeo os queremos explicar cómo se hace la lectura fácil. Muchas personas pueden participar en adaptar documentos como folletos, libros o publicaciones. Es bueno que todas las personas que participan estén formadas en lectura fácil. Incluso la persona que diseña el documento, porque es posible que después de todo el trabajo el diseño estropee lo que hemos hecho. En todo el proceso hay dos personas fundamentales. Una, la persona que crea o adapta el documento. Es la que conoce muy bien las normas de lectura fácil y escribe el documento siguiéndola. Dos, la persona que valida. Tiene que ser una persona con dificultades de comprensión. Es quien revisa el documento y comprueba que se entiende o avisa de los puntos más difíciles para que se cambien. Ahora os lo contamos con un ejemplo paso a paso. Paso 1. Olga es adaptadora. Coge un libro y lo reescribe. Paso 2. Antonio es validador. Antonio revisa la adaptación de Olga y señala qué cosas no se entiende. Paso 3. Olga hace los cambios en el documento. Paso 4. Antonio vuelve a revisar solo las partes del documento con cambio. Paso 4. Antonio. Estos son los pasos básicos. A veces hay más pasos. Por ejemplo, cuando el texto es una novela, le enseñamos al autor o a la autora la adaptación para que nos diga si la adaptación transmite bien el mensaje de la novela. Paso 4. Cuando el texto es muy difícil, como una ley, también le enseñamos la adaptación, pero en este caso a una abogada o un abogado, para que nos diga si la adaptación transmite bien el mensaje de esa ley. Paso 5. Si tenemos que escoger un paso fundamental entre todos sería el de la validación. Es importantísimo que una persona con dificultades de comprensión revise y compruebe si el documento se entiende. Paso 5. El documento se entiende. CC por Antarctica Films Argentina